Ah, amor, ¿cuánto daría por comer? Ese misterio que me trata sin querer Ah, amor, amor ¿Quién es algo de amor? 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 No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más y más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más y más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más y más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más y más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más y más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. No sé qué quiere tu mirar, el día a día me conquista más. era mía, era mi amor, era mía.